Música Hemos tenido la oportunidad de tener esta mañana una reunión entre los dos gobiernos con el objetivo de repasar asuntos de interés común, que son muchos entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Sí, es verdad que tenemos problemas comunes y que tenemos que impulsar medidas comunes. La primera, sin duda alguna, es el apoyo al empleo. Somos muy conscientes de que la manera de salir de la crisis es generando confianza, generando inversión y ese es el requisito indispensable para generar puestos de trabajo. Tenemos la posibilidad de trabajar, como lo hemos hecho siempre, en proyectos comunes, tenemos las infraestructuras y la sociedad suficientemente capacitada para llevarlo adelante y lo que vamos a hacer es trabajar conjuntamente para que esas oportunidades se conviertan en realidades que nos permitan impulsar la actividad económica y salir de la crisis. Pero es absolutamente indispensable y necesario, y además es un compromiso, de la Conferencia de Presidentes de finales del año pasado, poner en marcha el mecanismo de revisión del actual modelo de financiación por injusto e insatisfactorio para la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades de, trabajando juntos, conseguir salir de la crisis, incentivar la actividad económica y generar empleo.